hola amigos del canal de youtube de réplica zanzola como me les va quería mostrarles ya la máquina yonder 310 sg terminada para que puedan ustedes observar la cantidad de detalles con la que se realizó este trabajo hemos puesto en una locación de arena o como si me similando una cantera para darle más realismo a la locación no al pie de una arena y todo esto vamos a hacer un vídeo también mostrando la movilidad de las partes y pues como todo lo como quedó pues construida la máquina espero les guste este vídeo lo compartan ley y me ayuden a que réplica zanzola cada día con la voluntad de dios sea más grande a mirar las partes móviles espero que se enfoque bien las partes móviles son por ejemplo aquí lo que son la parte de las de los estabilizadores ellos ellos hacen pues su función manual de bajar y de poder acomodar la máquina en él en el lugar que usted como pueden ver la máquina en móvil también el brazo tiene su movimiento de forma manual manual o sea así como yo lo estaba haciendo usted puede acomodar la máquina en una repisa en la forma que usted la quiera colocar el brazo el brazo gira los 280 grados más o menos que debe girar en la máquina real entonces esto le da un realismo a la máquina esto le da un buen realismo a la máquina entonces esto es lo que concierne a la parte de atrás la parte de adelante el eje delantero tiene su escualización ahí pueden ver ustedes la escualización que tiene el eje delantero la dirección y lo mismo como la parte trasera el equipo delantero tiene también su su movilidad donde ella cumple con la función requerida tal cual la la máquina real entonces puede abrir el balde en su totalidad bajarlo para colocarlo boca abajo en el suelo como lo hace la máquina real y también subirlo hasta la parte más alta y como si estuviera en posición de carga en posición de carga y si alguna y ahí tiene la posibilidad de descargar la posición de descarga como les mostrado pues la máquina de móvil en sus llantas no también se puede levantar el capó y apreciar aquí como una réplica de motor el cual se le puede quitar la tapa podemos observar ahí las baterías y el sistema eléctrico porque ella pues trae el sistema el sistema el sistema de luces entonces ahí en esa parte escondimos las baterías y todo lo que son los circuitos entonces para poder colocarle un sistema de luces el sistema de luces tiene servir las estacionarias y las luces en general por dentro pues como ustedes pueden ver se le hizo pues el tablero la silla la silla gira para para simular pues el cambio de equipo tiene sus pedales y por la máquina de sí es muy completa no es una máquina fácil de elaborar muchos piensan que se hace en uno o en dos días y que por eso el costo tiene que ser pues muy económico pero no la máquina pero en realidad estas máquinas se gasta uno más tiempo en su fabricación y por ende su precio pues no es tan no es tan bajo pues tampoco es tan elevado se me hace que el precio es el justo para el trabajo que se realiza entonces quería que vieran pues la máquina terminada y vieran pues todos los detalles cualquier información adicional de precios o solicitud de modelos en la descripción del vídeo les dejo mi whatsapp para que por favor lo hagan por ese lado un saludo a todos y dios los bendiga chao 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 chau e la